Entre tú y mi deseo, entre tú y mi deseo, no hay una línea de fuego, ardiendo en mi lípido, anhelando tu hermosa boca, tu hermosa boca. Quiero besarte, quiero tus labios cariño, 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 quiero caminar largo, 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 quiero saber tu debilidad y tu fuerza y el camino a medio de tu sexo. Quiero pasar la larga noche de mis anhelos, Llegando tus manos, todos tus deseos, quiero exponer todos tus anhelos, quiero aprender de tus queridos, Quiero aprender de mis queridos, si, cariño, 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 car A tu sexo, a tu sexo, a tu sexo, a tu sexo Entre tu y mi deseo Hay una línea de fuego Ardiendo en mi vivido Apelando tu hermosa voz Tu hermosa boca, tu hermosa boca El que quiere la rosa debe respetar sus espinas Puedo correr el riesgo, puedo abrir tus pétalos Y liberar tus fragancias Puedo beber de tus esencias Quiero hacerte morir en mi lengua Quiero alimentarme de tus desnudos deseos Quiero alimentarme de tus desnudos deseos Quiero caminar el sendero Si, cariño, beber entre tu y mi deseo Quiero alimentarme de tus desnudos deseos